El celular de lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres no te quiero ver más Karol G y Becky G, es tu Will G baby, o vía de droms 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspice el siguiente móvil Nada mejor que un Volkswagen Suscribite al nuevo polo a precio de gol Para que pagando menos, disfrutes más Desde 477 mil pesos, puede ser tuyo Aprovecha todos los beneficios que tenemos para vos Trae tu plan caído de otra marca o tu usado a la mejor cotización Y elegí cómo, cuándo y con cuánto retirarlo Te esperamos por el stand del shopping o por Avenida Santos Ortiz Kilómetro 784, detrás de la nueva terminal Y por WhatsApp al 2664-8992-89 Ahora, móvil en vivo 11 de la mañana, 4 minutos Desde las calles de San Luis Está Fernando Zurino Fer, contanos Chicos, ¿cómo están? Nuevamente un saludo para ustedes y por supuesto para toda la gente Este fin de semana, este día domingo, 16.45 horas Se viene un evento deportivo quizás más importante a nivel fútbol Por supuesto para nuestra provincia ¿Por qué decimos esto? Será turno del clásico Juventud de estudiantes Estudiante de juventud Y aquí estamos también Con alguien que está marcado fuertemente por juventud Por su trayectoria como jugador Un arquero de la hostia Y es Gonzalo Salguero Que hoy en día es el manager deportivo también de juventud Ya hace tiempo también que viene trabajando de esta manera Bueno, Gonzalo ¿Cómo estás? Primero de nada, buen día Bueno, buenos días Bien, bien Con mucha expectativa Mucha ansiedad Estas semanas son eternas Los días duran muchísimo Y queremos que ya llegue el partido Pero bueno, hay que aprender a disfrutarlas también Hay que aprender a disfrutarlas Porque son lindas Todo lo que es lo preparativo Ayer lo que fue el entrenamiento Ya con gente en la tribuna Los bombos, las trompetas La gente está muy entusiasmada Por volver a jugarlo en el bajo Porque la fiesta se va a vivir en el barrio Y eso está bueno Está bueno, es lindo Ese folclore del fútbol que no se pierda Y bueno, nada Con todo lo preparativo Los preparativos Para que sea Para que sea un buen evento Y ojalá los puntos Puedan quedar en el bajo ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido como jugador? Entonces imagino también Que entendés a cada uno de los chicos Que, bueno Primero que nada Están matándose en los entrenamientos Y digo, pensando en lo que será El próximo domingo ¿Cómo es esta semana previa Para el jugador? ¿Cómo lo vive? ¿Qué pasa con la familia? ¿Con amigos? ¿Uno intenta también Estar y establecer contacto con ellos Para que sea una especie Colchón emocional, ¿no? Porque es una parte No es El fútbol no solamente Bueno, el deporte En general No solamente es el hecho De entrar a jugar Sino la cabeza ¿Cómo funciona? Bueno Todo lo que vos decís Es tal cual La familia Los amigos Todos quieren venir Todos quieren estar Todos te preguntan Si jugás Si jugás Si no jugás Vos ya empezás a imaginarlo A la fiesta A la gente Te empiezan los mensajes Por Facebook Por Instagram Vamos este domingo Nada, sí Es una semana De mucho folclore Donde Nada Se empieza a sentir Ese hormigueo En la panza Desde el día uno Prácticamente De esta semana Y nada No querés dejar Ningún detalle libre Al azar Empezás con las cábalas Juega todo Este fin de semana Juega todo Porque son partidos Que pueden marcar Una historia En tu carrera A mí me pasó Juventud Por atajar dos penales En un clásico Hasta el día de hoy La gente me lo recuerda Ya pasaban 10 años Como seguramente A los chicos Que le ha tocado Convertir goles Como la goleada Del torneo pasado La del 4-0 Que fue la más importante En 102 años De la historia De las instituciones Hay partidos Que pasan Desapercibidos Hay partidos Que marcan Que marcan la historia Personal De los futbolistas De los entrenadores Y de las instituciones Bueno Ojalá que este Para bien Vuelva a ser un clásico Donde Juventud Donde Juventud Pueda marcar la historia Es un detalle Me parece espectacular Lo que marcabas De cómo te marca ¿No? Digo Alexis Mateo Ya es un DT Bueno Comisión por la gente Saben que Trabaja bien Él en conjunto También de todo El equipo de Juventud Digo Él Promesional DT Nada más Viene con una buena campaña Juntos Una buena campaña Que fue la última Este Este es el partido Para decir La gente todavía Apoya más a Mateo La gente todavía Apoya más Algunos nombres Que son nuevos También en Juventud Como también A la base Que ha quedado De este equipo También Por lo menos De lo que Primeramente se armó ¿No? Sí Bueno Como hablábamos Son partidos Que marcan Obviamente Cuando a uno le toca No ganarlos Trata de minimizarlo Trata de absorber Ese impacto Y cuando a uno lo gana Trata de aprovecharlo Para ir comiendo La camiseta Sabemos que Se puede dar Cualquier cosa A todos nos ha tocado Tanto ganarlos Como perderlos Pero sabemos Que son partidos Lindo para ganar Realmente son partidos Lindo para ganarlo Porque te dan Un empujón Ya dejas al otro rival Atrás Porque también Además del clásico Uno ya empieza a jugar La pelea Por la clasificación O tres puntos Que le saques a un rival Ya son tres puntos Que le sacaste Que lo dejaste listo Que después Te va a tener que esperar La vuelta Para recuperarlo Entonces Nada Ya uno empieza a mirar Este torneo Con esos ojos Porque Después llegás A las últimas fechas Y empezás a buscar Ese puntito O esos tres puntitos Que te faltan Para clasificar Que en realidad Si vos lo ganaste al inicio Cada vez te empiezan A faltar menos Entonces Bueno, nada Es lindo Y empiezan A jugar un montón de cosas Que Nada Lo primero Que sea una fiesta Que la gente La pueda disfrutar Que tratar de darle Mucha seguridad Al espectáculo Que se Que se pueda Que pueda tener Un desenlace en paz Con mucha tranquilidad Y nada Y ojalá Los puntos Queden Que en En el bajo Como te decían Ya hablamos de la parte emocional ¿Cómo lo ves Este juego A punto? Digamos ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Qué ha pensado en este partido? Bien La verdad que no te voy a Que fue la primer medida ¿No? Esto de cruzarnos ya En el clásico A la segunda fecha No te da mucha Mucha referencia Ni nuestra Ni de ellos Pero bueno Nosotros conformes Porque hicimos un partido Muy intenso Donde pudimos desarrollar El juego La figura del partido Fue el arquero Del equipo rival Eso ya te marca Algunos puntos Y nada Con confianza Creo que los chicos Están bien Hemos podido sumar A un jugador Que teníamos ahí Con nanas La semana anterior Así que con Salvo Misael Y Tommy Garro Después tenemos El plantel a disposición Que nos dejan de ser Los valores De los más importantes También que tengamos Pero bueno Los que están hoy Lo están supliendo De buena forma Y también aprovechando Esa oportunidad Que es lo que tiene el fútbol A veces se genera esto De las lesiones De las expulsiones Y tienen que saltar A la pista A otros chicos Que de repente No estaban en los planes Inicialmente Pero después terminan Consolidándose Y logrando quedarse Con una camiseta Con respecto a las entradas Para el público Digo ya están abiertas Se están vendiendo ¿Se van a vender En ese mismo día? Se van a vender El día del partido En la boletería Como siempre Así que traten Con tiempo la gente Además también Para disfrutar Para estar antes en la cancha Para vivir el calentamiento Para que no se genere Amontonamiento de gente A la hora del partido Que todos quieran Entrar sobre la obra Y que podamos estar Ya con la cancha llena De tempranas horas ¿No hace un resultado o no? No, ojalá que gane Juventud Es lo que todos queremos Por lo que todos trabajamos Pero después que empieza Que empieza a robar la pelota Cambia todo Nosotros estamos Estamos confiados Confiamos mucho En nuestro equipo En nuestro equipo técnico En nuestro equipo de trabajo Y bueno Después Que se encargue Que se encargue el fútbol De darle el premio al mejor La última ¿Alguna cábala? No, no La se ha abandonado un poco Las cábalas Ahora lo que trato Es de ir con tiempo Siempre De prestar atención A que no falte nada Ahora hoy ocupo Ya un cargo distinto Al de jugador El café cuando era jugador Era llevar el mismo boxer No sé Ahora cambio Ahora hay que estar atento A un montón de cosas A que no falte la ambulancia A llevar a los árbitros en hora Que esté la nutrición Para los futbolistas El agua La camilla Bueno, todo Hoy pasa más que nada Por el control Por ir con tiempo Y prever cualquier imprevisto Que se nos pueda llegar a dar Tener el tiempo para resolverlo Pero nada Ya está todo Desde ayer Ya tenemos todo cocinado Para el fin de semana Así que bueno Esperemos Esperemos poder Estar festejando El domingo de la noche Gracias Gonza Y que sea un espectáculo Que la gente lo pueda disfrutar Que sea una fiesta Para el fútbol de San Luis Que viene creciendo muchísimo Que la verdad Que cada vez está más lindo El fútbol de San Luis Y hay que aprovechar Este tipo de enviones Para seguir afirmándolo Y reforzándolo Chicos Bien Nosotros Salgueiro Van a llegar a deportivos De juventud Se viene el clásico El día domingo 16.45 horas En el Vasco Juventud Frente a estudiantes ¿Tiene pronósticos un hino? ¿O no? Yo todavía no me animo Pero no Ah Flojito lo de Zunino ¿Eh? Flojito Yo voy a decir una cosa Va a haber un ganador Y sí Ah Mirá Escuchame No, no, no Y sí Pueden empatar Una vez un amigo Dijo en el fútbol Pueden ser tres resultados Gana un equipo O gana el otro O hay empate Claro Lo mismo que Zunino Un visionario Sí, uff Está bien Yo digo que Para mí no va a haber un empate Muy bien Gracias Fer Hasta la próxima Hasta luego 11 y cuarto Casi en todo el país Noticias Pausa y seguimos 24 horas de información 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Dijo en el fútbol